transparente que se le podían ver las venas a través de los cachetes o las mejillas. Le dije al niño, ¿usted quiere ser hipnotizado? Y el niño en ese momento me dice, sí, no, pero tampoco es a la fuerza, ¿eh? Le dije, empiece a respirar y el niño hace esto, no, 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 no. Para poder llegar a un estado hipnótico profundo. Escuchen, atiendan, porque en breve vamos a hacer hipnosis. La que quiere o el que quiere de verdad ser hipnotizado necesitará aprender a respirar igual que yo. No parecido, no similar, no más o menos, igual. Le dije al niño, por favor haga esto. Otra vez. Otra vez. Y el niño va. ¡Pum! Cae hipnotizado. Al caer en estado hipnótico, le pregunté, ¿sabe usted dónde está? ¿Sabe usted dónde se encuentra? ¿Sabe usted en qué lugar del planeta se encuentra ubicado? ¿Sabe usted dónde está? ¿A poco no se siente hormigo cuando uno empieza a respirar así? Demasiado. Bueno, ella ya ha sido hipnotizada, mi querida Irma, es cliente distinguida. Y en este instante, al momento de decirle, siga respirando. A ver, Irma, por favor, respire. Siéntese, no le va a pasar nada. La vamos a cuidar. Eso espero. Vean, vean. Presten atención. Fuerte. Al respirar de esta forma, estamos generando algo que en medicina se llama modelo de hiperventilación pulmonar con mecanismos diafragmáticos. Una respiración sacra, sagrada, inhalación de fuego, respiración holística, respiración holotrópica, o como quiera conocerse en cualquier parte del mundo. Quien respira bien, se presenta esto, lo que vemos aquí. Aquí esto se llama proceso de midriasis. Los ojos empiezan a verse vidriosos y brillantes, acuosos y la pupila un tanto dilatada. Así para no contagiarnos. Siga respirando. Dice, sí, dice el Flor Manager. Sí, déjale hecho este antibacterial. Ya, Flor Manager. Siga respirando. Al estar respirando, minuto uno, dice la medicina que el paciente presentará algo llamado principio de cuadro isquémico. Las manos empezarán a verse medio moraditas o empezarán a verse con unas manchitas raras. Médicamente medible. Y de pronto le voy a decir al paciente, suéltese, relájese. El sueño va llegando y entonces yo le voy a decir esto, duérmase. ¿Qué tal, Neto? Neto. Es neta. Ok. Ok, Carlos. John, yo tengo una, obviamente sé que hay muchas preguntas y la gente que nos está viendo en la transmisión. Yo seguí un saludo. Ah, ya está, Carlos. A la gente que nos está viendo en tu página y en saliva, le vamos a las redes sociales porque esto que estamos viendo lo puede hacer la gente también que está en redes sociales. Claro. Esto es lo que hace la hipnosis. Pero para poder avanzar, ¿quieren saber qué fue lo que le dije al niño? Ok. Sí, claro. ¿Quieren de verdad saber qué fue lo que le dije al niño? Lo sabremos después de un corte comercial. Vamos nosotros del otro lado. Esa lágrima que le salió. Eso es un proceso. Vamos a un corte. Pero seguimos en redes sociales. Pero que la gente nos esté compartiendo y también la gente que nos está viendo en tu red, se vaya a la red de Salivale TV para que nos haga las preguntas y nos vea, nos ayude a compartir. Y bueno, vamos a regresar ahora sí con esa respuesta y con la hipnosis para la gente que nos ve. ¿Te parece, John? Vamos, porque esto se pone interesante. Estamos en Salivale a través de TV República Estudio y a través de RCG. No le cambia. Regresamos en redes sociales. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Salivale. Estamos viendo ahorita a mi querida Irma. Y quiero hacerte una pregunta, John, para la gente que nos ve a través de RCG Media. El proceso, obviamente sabemos, ahorita vemos a Irma y decimos, qué fácil. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el secreto para que se pueda alcanzar este estado? La respiración. Hay tres factores que el paciente debe de seguir o tiene que llenar estos tres requisitos. El primero, querer ser hipnotizado. Nadie va a ser hipnotizado. Debe haber una disposición. Total y absolutamente. Es falso que el paciente va a ser hipnotizado en contra de su voluntad. Aquel que te dice, yo te voy a dormir, falso como un billete de 2.5 pesos. El hipnotista no duerme a nadie. Es el paciente o es la paciente quien logra llegar a un estado hipnótico en base a ser número uno, confiar. Entonces, lo haga yo un guía. Claro. Dos, una súper, hiper, archi, recontra, concentración. Y tres, respirar. Si el paciente respira bien, tiene ganado el proceso hipnótico en un 95%. Si el paciente no respira bien, la situación se torna difícil para todos. En este caso, John, quiero hacer como una aclaración para la gente que nos está viendo. Irma ya tiene un proceso anterior en el cual ya ha sido hipnotizado en ocasiones anteriores. Irma se ha hipnotizado, yo creo que desde hace unos 5, 6, 7 años o quizá más. Ella ya es cliente distinguida. Por eso es tan rápido el proceso en ella. Porque fue un minuto solamente. Menos. No sé cuánto fue, pero fue rapidísimo. El paciente quien quiere ser hipnotizado la primera vez, tardará 8, 10, 12, 15 minutos hasta lograrlo. Todos somos hipnotizables en base a esos tres factores. Confiar, concentrarme, respirar. Y una vez que ya llegamos a este estado hipnótico, queda el caminito trazado. Ya pavimentamos ese trayecto para poder regresar a esto las veces que querramos. ¿De qué manera? Despiértese. Despiértese. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás, John? Yo muy bien. ¿Cómo estás? Ya sabía. ¿Cómo se vieron, verdad? Tantito. Ocho horas nada más. Fíjese bien qué interesante es esto. ¿Ya está despierta? Sí. ¿Dónde estamos? En Salivale. En Salivale. ¿A través de? ¿Quién me duerme en la boca? De RSG Media y TV República. TV República Estudios. Sí, está despierta. Sí, claro. ¿Qué querías hoy? Hoy es sábado. Perfecto. Ya estamos conscientes. ¿Consciente? Yo como ya la induje, le voy a decir, oiga Irma, está despierta, ¿verdad? Duérmase. ¡Pum! ¡No! ¡Sí! ¡Qué leto! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Oye, y tenemos casos también donde la gente que está viendo... Espérese, relájese. ¿Qué tonta? Yo debo decirte una cosa. Dígame, dígame, Neto. Yo vi tu espectáculo en Saltillo hace muchos años. Ah, o sea, me está diciendo viejo. No, 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 no. Oiga, producción, qué agresividad, qué agresividad. ¿Qué pasó, Neto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó haciendo esto? En uno de esos tantos... En uno de esos tantos, yo vi tu show en Saltillo. Ajá. Tú subes a una cierta cantidad de personas. Claro. Pero hay una distancia, yo como espectador del escenario, aquí lo estoy viendo a menos de un metro, estoy impresionado. Ok, la pregunta es para ti, tú que estás tan cerca, ¿es impactante? Sí, claro. Claro, y más ahora que se conocen, porque no pueden decir, ah, viene con Mildon, es la palera. Yo vi cuando ella duerme y le sale la lágrima en automático. Bueno, antes de continuar, acabas de hacer un comentario muy importante para John en su larga carrera. ¿Existe ese mito y ese comentario que mucha gente siempre ha hecho por la falta de información, la falta o veces lo que vemos en la televisión, el espectáculo, el show de lo que vemos, la gente riendo. ¿Qué existe detrás de esto, Mildon? Porque sabemos que esto es información, son años de preparación y realmente es un trabajo impresionante de muchos años, de muchos estudios, mi querido John, mitos y realidades. Mucha gente podría decir que no es cierto, mucha gente que sí. Cada persona es un mundo y la mejor opinión la tendrá la gente. Sin embargo, yo he depositado muchos años de mi vida en estudiar, en desarrollarme, en cultivar mi acervo cultural y en tratar de darle al público una mejor versión de la hipnosis. Tengo maestría en programación neurolingüística, maestría en PNL, maestría en psicología, maestría en hipnoterapia clínica aplicada y tengo doctorado de hipnosis médica. Entonces, no me dedico a la hipnosis individual por algo llamado ética, porque yo tendría que tener un consultorio y tendría que estar haciendo terapias individuales cobrando lo que yo creo que vale mi trabajo. Y entonces solamente los amigos de una persona que ya no va a trabajar en Estados Unidos podrían pagar lo que yo creo que debo de cobrar. Por ende, mejor trato de ayudar a la gente haciendo un evento disfrazado de espectáculo y de manera colectiva hago hipnosis grupal, llegando a mayor cantidad de gente, a menor tiempo, o en menor costo, y tratando de a veces hacer una labor social para el universo. Y es aquí donde regresamos al caso del niño. El niño, igual que Irma, logra caer en estado hipnótico y le empecé a decir, oiga, cada vez que vaya con el médico, cuando le apliquen la inyección, y atención, que a lo mejor pudiesen ustedes en este momento reflejarse en esta historia. Cada vez que vaya con el doctor y le apliquen las inyecciones, no habrá dolor. Y ya que estamos en este viaje, pregunto, ¿se acuerda de lo que estábamos hablando ahorita que está hipnotizada? Oye, pero hasta su semblante es distinto, John. Su mirada es un poco más cristalina. Fíjense bien. Y siento como que hasta estás temblando. Sí. Sé que me dormiste, pero tardo en... En regresar. Ah, no, si así estaba, así ya venía. No merecen la culpa. Yo tengo una pregunta, porque sabemos, los que conocemos a Irma, su ritmo de conducción, de hablar de todo el día, sube, baja, hace 55 mil horas. En este momento que acaba de salir, obviamente, que acaba de salir de este proceso de hipnosis, queda ella un poquito más relajada, serenita, tranquilita. Y la pregunta, sí, está despierta, ¿verdad? Sí, con mucho frío, pero sí. Con frío. La persona que respira de esta manera presenta una alteración bioquímica. Se presenta algo llamado principio de hipotermia. Hipo, falta de termia, calor, como mecanismo de defensa. Yo empiezo a generar fricción, empiezo a temblar o titiritar, y es ahí donde viene esto que estamos viendo. Por favor, cámara 3, por favor. O cámara 7, vean esto. Pero se ve en tu quijada, ¿eh? Lo advierto en tu quijada, incluso. Estoy heladísima. Estamos fríos, claro. Esto es lo que genera la respiración. Y entonces, le dije al niño, oiga, aprovechando el viaje. No sabrá por qué. Pero de ahora en adelante, usted estará tan feliz, tan contento, y tan alegre, tan certero y seguro de sí mismo, que todo medicamento que tome, empezará a funcionar correctamente. Y usted empezará a sanarse. Mente domina el cuerpo. Los medicamentos harán el uso correcto o la aplicación adecuada en su vida. 33 días más tarde, el niño entra en remisión del cáncer. Remisión, hago la observación, porque la gente después se confunde. Que es, se detuvo la enfermedad y hay un retroceso y hay una mejoría. Entonces, yo termino mi temporada aquí. Fui a Saltillo, fui a Hermosillo, fui a Culiacán, La Paz, Macal, en San Antonio. De repente, voy a partes diferentes del mundo y un año más tarde regreso a Monterrey. Y al regresar, veo a la señora Marta y al niño Luis. Y le dije, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto verlos. Eso fue lo que yo dije. Esa noche, la señora Marta me dice, ¿qué tiene? ¿por qué llora? Mi niño recayó. Me lo tengo que llevar a Houston para que le hagan un trasplante de médula ósea. Compartan, por favor. Compartan acá, acá, acá. Compartan la transmisión, porque a lo mejor, como están los tiempos tan raros en estos momentos de nuestras vidas, quizá esto les pueda servir y se van a reflejar en este espejo. Y entonces le dije, oiga, ¿le dieron seguimiento a la hipnosis como tratamiento alternativo a las terapias clínicas o médicas convencionales? Le dice la señora Marta, la mamá de Luis. No, ¿qué es esto? Volver a ser hipnotizado una segunda, tercera, cuarta, quinta, o las veces que sean. No, ¿con quién? Con un psicólogo, o con un médico, o si no pueden, aquí en el espectáculo, o si no quieren en el espectáculo, con los discos compactos, o a través de la aplicación de Relax, lo que sea. ¿Le dieron seguimiento? No. Muy bien. Señor Milton, no quiero que se muera mi niño, dije. Señora Marta, todos estamos en este viaje, en este tren de vida. Y desde que nacimos, es el principio del final de nuestros días. Claro. Todos vamos a hacer el mismo recorrido, solamente alguien allá arriba sabrá quién se va antes o quién se va después. Disfrute del viaje, que de lo demás se encarguen allá arriba. Luis, usted ya se hipnotizó, lo mismo, duérmase. ¡Pum! Vuelve a ser hipnotizado el niño. ¿Estás bien? Pero ya no respiro, o sea, ya está en una predisposición. No, se llama signo señal. El signo señal en John Milton es el famoso trademark, copyright, y marca registrada de duérmase. Y entonces, el paciente vuelve a ser hipnotizado la segunda, la cuarta, la millón, las que sean. Despiértese. Despiértese. ¡Holi! ¿Cómo estás, Irma? Ya están diciendo, producción, que me pase el tip, ¿cómo le hace? Gracias. Luego les digo, ya luego les explico. Bueno, lo mismo que hicimos con Irma, lo hice con Luis. Esa segunda temporada que yo tuve aquí, o esa siguiente temporada, sube cerca de 45 días de estadía en esta ciudad. Y al niño lo vi como unas 20 veces tras bambalinas o detrás de las cortinas del teatro. Llega el momento donde me dice la señora Marta, nos vamos a Houston porque le van a hacer trasplante de médula ósea. Que Dios los bendiga, pero, llévense esto, llévense esto, por favor. ¿Qué es esto? Un disco compacto que le grabé aquí en el estudio que tengo yo, móvil, en el teatro. No lo deje en saco roto. Que el niño se siga hipnotizando, que el niño se siga hipnotizando. No lo dejen en saco roto. Es un tratamiento. Es un tratamiento. Y se van. Pasaron cerca de seis o siete meses y le pregunto a quién era la pareja de la señora Marta en ese momento. El señor Gastón, quien trabajaba como mi ingeniero de sonido. Gastón, ¿cómo está Luis? ¿Cómo está la señora Marta? Estamos en los últimos estudios. Oiga, ya pasaron seis meses. Esto es una carrera contra tiempo. Estamos perdiendo tiempo que es precioso. Por favor, avísenme. Un mes y medio más tarde me dice... Estamos de regreso aquí en Salivale a través de Rosaje Media, TV República Estudio. Y bueno, tenemos muchas preguntas a través de las redes sociales, pero ha llegado el momento, mi querido John. Y antes de arrancar con la inducción, te hacía una pregunta ahorita fuera del aire. La cuestión de todo lo que ha producido este confinamiento, esta epidemia, este virus, obviamente, la tristeza, la ansiedad, han subido los niveles obviamente de casos y podemos ayudar a la gente a través de la hipnosis. Total, completamente y de una forma absoluta, sí. Precisamente lo que les decía, toda la historia que te platiqué es porque esta semana, el día lunes o martes, tuve una transmisión porque la señora Marta, la mamá del niño Luis, me escribió desde el hospital que se encuentra contagiada, que es muy difícil para ella respirar, que se siente triste, que está en depresión. Dije, vamos a hacer algo. Hice una transmisión, busquen hasta en las redes sociales de John Milton que es noche triste, noche difícil y ella en el hospital logró ser hipnotizada y de ahí para acá ha venido una franca mejoría. No se ha curado porque es difícil para ella llegar a la respiración correcta, pero ha habido una mejoría que ya es ganancia. Así que vamos en este momento a hacer hipnosis para eliminar estrés. Perfecto. Oye, John, tenemos a Alice de Díaz que nos dice que cree que se siente hipnotizada, no siente sus dedos, que está helada y quiere saber si tuvo algún tipo de hipnosis. Probablemente sí. El paciente quien respire mediante el proceso de inducción de John Milton o hipnosis sincrónica sentirá manos frías, frente caliente, manos entumidas, sensación de desmayo y todo esto es natural a la persona. Pausa. Me acabo de acordar que una muchachita de la ciudad de Saltillo quien se hipnotizaba, que cantaba como Faye en aquellos entonces cuando estaba hipnotizada, también le fue que hoy por hoy es una grande empresaria que vive en París, Francia. Oh. Ok. Bendiciones. Comenzamos de una vez. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Pónganse de pie. Ok. Entrego teléfono, por favor. Estamos en transmisión. Alex, por favor. Si hay alguien quien quiera ser hipnotizado, póngase de pie. Trate de tener un asiento detrás. Sí, vamos para acá. Voy a retirarme el micrófono. No se lo retire. Véngase. La gente quiere saber cómo va a respirar usted, Ernesto. Nosotros nos vamos a quedar aquí a la gente que nos está viendo. Hay que seguir compartiendo porque vamos a entrar directamente en la inducción de John Milton. Muy bien. Si hay alguna persona quien duda de la veracidad de esto, en casa. Pásele. Nada más venga a respirar. No le va a pasar nada. Déjate llevar. Le va a gustar. Necesitamos que en casa levanten la mano izquierda hacia arriba y vamos a respirar igual que yo. Todos, todos, todas lo pueden intentar. Vamos a respirar. Solamente a ver qué pasa. Que sea lo que Dios quiera. Respiramos solamente por la boca de esta manera. Fuerte. Más fuerte. Más fuerte, Ernesto. Que sea jadeante. Alex, suelte las manos. Jadeante la respiración. Carlos, por favor, micrófono en la boca de Ernesto para saber cómo respira él. Ok. Siga respirando. Siga respirando. Fuerte. Larga. Constante. Quien respira bien, observe con el debido respeto de las damas cómo la respiración no solamente es a nivel pulmón, sino jalamos el aire al estómago, la panza, el diafragma, cavidad estomacal. Quienes quieran respirar bien, sigan respirando con más fuerza. Más fuerza, dejando la boca seca y soltando los brazos. Siga respirando. Dice la medicina que al minuto número uno de la respiración el paciente empezará a sentirse mareado. Mareada. ¿Cierto, Ernesto? Vendrá una sensación de la cabeza como que se siente ligerita. Hasta donde llegue la señal. Jalen el aire. Siga respirando. Pasado el minuto número uno, deberemos de presentar una midriasis, los ojos vidriosos, la pupila dilatada. Siga respirando con fuerza. Vemos los ojos con un brillo raro. Fuerte la respiración. Siga respirando. Y en este momento cerramos los ojos. Minuto uno treinta. Siga respirando. Jalen el aire con fuerza. Cierren los ojos. Siga respirando. Cierren los ojos. Señorita, señora, caballeros, cierren los ojos e inclinen la cabeza hacia atrás, Alex. Siga respirando, Alex. Sin miedo. Fuerte la respiración. Jalen el aire. Siga respirando. En este momento, minuto dos, sentiremos un hormigueo en las manos. Un cosquilleo en nuestro estómago. Un adormecimiento de las piernas. Jalen el aire. Pasen. Siga respirando. A ver, siga respirando. Jalen el aire y siga respirando. En este momento empiece a sentirse más tranquila. Minuto dos veintiséis. Cierre los ojos. Concéntrese en mi voz. Cierre los ojos. Solo cierre los ojos. Concéntrese en mi voz. Cabeza hacia atrás. Soltando su cuello. Soltando su cuello. Soltando su cuello. Si se presenta este cuadro en casa, es normal. Las manos se entumen y se puede presentar una contractura muscular. Una contracción de las extremidades. Es normal. Siga respirando. Deje su mente en blanco y empiece a relajarse. Concéntrese. Lo que voy a hacer es una técnica de inducción de hipnosis que va más allá de la hipnosis convencional. Escuchen, por favor. Siga respirando. Cabeza floja. Flojita. Suelte el cuello. Suéltese. Se duerme. Se duerme. Cabeza floja y siga respirando. Con permiso. Siga respirando fuerte. Lento. Lenta y profunda. Cabeza floja. Suelte el cuello. Suéltese. Ahí está el problema. Cuando la gente quiere, si no respira, no llegamos. Fuerte la respiración. Con permiso, perdón que les dé la espalda. Cabeza floja, hermano, flojita. Duérmase. Suelte su cuello. Suelte la cabeza, Ernesto. Suéltese. Flojito. Duérmase. Usted empieza a caer más profundo. Usted se duerme. Se duerme. Se duerme. A partir de este instante, empezamos a profundizar el estado. Un estado de relajación física. Suelte las mejillas. Suelte su cuello. Suelte los hombros y la espalda. Y su cuerpo empieza a ir para atrás. Y va más para atrás. Y va más para atrás. Y usted se duerme. Se duerme. Se duerme. Duérmase. Profundo. Suéltese. Llega el sueño. Alex, siga respirando más fuerte. Flojito del cuello. Aflojame la cabeza. Afloje su cuello. Suéltese. Tranquilo. Ahí. Solo siga respirando por la boca. Lleve el aire hasta su vientre. Y siga respirando. Siga respirando. Suelte su pecho. Suelte su espalda. Relaje las piernas. Y empiece a experimentar un estado de serenidad total. Un estado de paz interna. Un estado de armonía espiritual. Siga respirando. Jale el aire. En casa. Si tienen a alguien en estado hipnótico. Siéntela. O acuesten la boca arriba. Y en este momento empezará un proceso de mayor profundización. Yo contaré a cero. Y usted dormirá. Yo contaré a cero. Y el sueño llegará. Sus brazos pesarán. Irán hacia abajo. Y usted dormirá. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Duérmase. Más hondo. Más hondo. Usted se duerme. Se duerme. Se duerme. Se duerme. Jale el aire hasta su vientre. Aquella persona quien se encuentra en este estado mental, físico y emocional. Sea cual sea su credo religioso, sea cual sea la preferencia sexual, sea cual sea su creencia filosófica de vida, a partir de este momento empiece a hacer oración. Empiece mentalmente a rezar, a rezar un pensamiento, una reflexión, una oración con la cual se sienta identificada. Puede ser el Padre nuestro, el credo, el Ave María, lo que sea con lo que usted se encuentre en paz. Y al ir rezando, siga respirando, siga respirando Irma, siga respirando Ernesto, siga respirando Alex, siga respirando José Juan, siga respirando Angie, siga respirando. Y aquella persona quien está rezando, en este instante, al ir haciendo oración, de las bóvedas celestiales más altas y elevadas, empieza a caer luz sobre usted. Una luz blanca, brillante, azul morada, una luz misteriosamente mágica que empieza a ingresar en su cuerpo, su mente y su alma. Y aquella persona quien está triste, quien ha atravesado por problemas de depresión, de soledad, de melancolía, de zozobra, quien tiene problemas de depresión, empiece a desahogar todo el sentimiento que tiene guardado. Que salga la tristeza, que salga el dolor y por alguna razón rara y misteriosa, usted empieza a llorar. Empezamos a soltarnos, dejamos que fluya el sentimiento, empezamos a desahogar la carga de emociones que tiene guardadas en el alma. Esta luz empieza a perforar su mente, su cuerpo, su alma. Aquella persona quien se siente triste, quien ha sido víctima de bullying, de rechazo, quien ha sido víctima de mofa, de burla, quien ha sido víctima de una decepción amorosa, quien ha visto un tiempo difícil en su vida debido a la falta de trabajo, debido a la exposición a la enfermedad, desahogue todo lo que le han marcado. Que salga la tristeza, que fluye el dolor y empiece un proceso de sanación. Sanación, sanación física, sanación mental, sanación emocional. Cada lágrima derramada, es un perdón que nunca te pude pedir. Es un te extraño, es un te amo, es un te quiero, es un cómo me gustaría abrazarte. Cada lágrima que viene fluyendo, es un, tuve miedo, no supe cómo reaccionar. Cada lágrima que viene fluyendo, es un, ¿sabes cómo quisiera verte? Desahogue todo lo que tiene guardado, que fluya el sentimiento. Desahogue la carga, la vorágine y el cúmulo de sentimientos guardados en su corazón. Desahogándose, usted empieza a recibir esta luz, esta energía. Empieza a llenarse de esto que le estaba amargando la existencia. Duérmase. Siga respirando y siga desahogándose. A partir de este momento, usted empieza a través de las palmas de las manos y las plantas de los pies, a despojarse de esas vibras negativas, del estrés, la ansiedad, la tristeza y la melancolía. No sabrá por qué, pero empezará finalmente a sentirse equilibrada, a reencontrarse, a amarse, quererse, valorarse, respetarse. Si ustedes están viendo lo que estamos viendo aquí en el estudio, en casa, dejen que sigan llorando, porque nosotros tendremos que ir a un corte comercial y regresamos. Seguimos a través de TV República Estudio, RCG Media y a través del programa Sale y Vale. No le cambie que regresamos. Sale y va y vale.